con el cierre de un drama, podríamos decir, familiar, policial, incluso con ribetes del mundo del espectáculo, porque es una familia con mucha notoriedad pública, que es la familia de Hernán Calderón Argandoña. Sabemos que pasó esta prisión preventiva, finalmente el papá, que era el querellante, desiste de la denuncia. Bueno, y ayer queda en libertad, inmediatamente comienza a hacer uso de su cuenta de Instagram para subir distintas fotos, Lucho. Que llaman la atención también por lo mismo, porque en el fondo se pedía prudencia, o es lo que esperaba la familia y no fue lo que ocurrió. Mira, volviendo un poquito a lo que hablábamos ayer de definir este caso, quizás este caso es el más fiel reflejo de la inequidad en este país. El ejemplo más claro es ver al único imputado en este país que ha cumplido una prisión preventiva en un centro privado, no en un centro de gendarmería, donde más encima su defensa, y el tribunal lo acoge, que es lo más extraño de todo, su defensa dice que él se tiene que mantener ahí según lo que digan los propios médicos del lugar que están siendo pagados por él. Entonces, el ejemplo de la inequidad máxima ha sido la detención y posterior proceso legal de Hernán Calderón Argandoña. Ayer, una vez que ya sale su condena, la audiencia fue de manera telemática, si mal no recuerdo, entonces él pudo seguir con esta libertad vigilada que estaba cumpliendo en la casa de su madre. Según información que ha aparecido hoy, él la estaría cumpliendo ya en su departamento, departamento que está muy cerca del de su padre, del de su hermana y del de su madre, porque viven todos más o menos cerquita. Entonces, ahí es donde va a cumplir Hernán Calderón y ya rápidamente comenzó a hacer uso de sus redes sociales, que eso lo puede hacer cualquier persona, subiendo fotos de su automóvil, junto a su pareja. Pero claro, queda finalmente esa sensación en el ambiente y más allá de lo que quede o las percepciones que son subjetivas, hay un hecho objetivo de que Hernán Calderón tuvo una serie de privilegios que ningún otro interno en este país tiene. Sí. Interno en un proceso a no condenado. Sí, estoy de acuerdo contigo y también viene el otro proceso, que es el subjetivo, porque también muchos se preguntaban y decían, bueno, entonces, si esto realmente fue un escarmiento, como tú ayer también lo decías, un escarmiento a costa de, o a expensas del Ministerio Público, etcétera, etcétera, de recursos públicos, pero fue un escarmiento, tampoco funcionó, porque, insisto, lo que se puede apreciar acá, por las fotos que subió del auto, de la sala, los amigos, nadie dice que uno no puede hacer eso. Estamos en un país libre, digamos, democrático, se puede hacer. Sin embargo, se esperaría, digo, se esperaría prudencia en este caso, porque fue un caso muy mediático, Lucho, si ese es el tema, nosotros lo venimos tocando hace meses, un caso mediático, en el que se gastan recursos públicos, en el que, como tú dices, hay algunas irregularidades y, además, lo que uno espera es que aquí, por lo menos, pase un rato, para dar la sensación de que se aprendió algo, ¿no?, por lo menos, o que se recibió ese escarmiento. Mira, no sé si a lo mejor me estoy saliendo un poco, se me está soltando un poco la cadena, pero cuando preguntan, ¿y por qué pasó el 18 de octubre?, ¿por qué la gente alega por inequidad, por ejemplo?, hay que tener un ejemplo, el que tenía plata se pudo ir a una clínica, no pasó por, no fue de buenas a primeras a un centro de cumplimiento de medidas cautelares bajo la tutela de gendarmería, fue una clínica privada, ¿por qué?, porque tenía plata. Bueno, y a veces también, después de, hay que aprender, hay que escuchar, hay que sacar lecciones, y probablemente dentro de eso, uno espera que haya gente que no lo quiera, gente cercana, que te diga, bajo un cambio, cuídate, demuestra que aprendiste algo, etc., etc., habló Mario Vargas, que es el abogado de Hernán Calderón Argandoña a propósito de esto, escuchamos qué es lo que nos dijo. Bueno, hoy día se acabó la causa, ¿cierto?, se le aplicó una sentencia por lesiones menos graves, esto fue un proceso muy complejo para mi representado, su familia, le aplicaron una condena de 541 días por las lesiones graves, y algunas condenas accesorias que dicen relación con la ley de violencia intrafamiliar. Lo hablábamos ayer, Lucho, esto es sin cárcel, es una pena con vigilancia, vigilancia constante, que además tiene varias prohibiciones, ¿no?, entre ellas, acercarse al denunciante, que es su papá, digamos, por los próximos seis meses. Sí, pues, no se puede acercar a su padre en los próximos seis meses. Ahora, lo hemos hablado, los temas de violencia de género, en las medidas cautelares, sirven bastante poco. En este caso, perfectamente en Navidad, Hernancito podría ir a ver a su padre, Hernanijo podría ir a ver a su padre, y si su padre no lo informa, va a quedar ahí. Entonces, claro, a mí la idea que me da un poco es de que hubo todo... Nosotros cuando reporteamos este tema, más allá de que se tratara de personajes públicos, para nosotros el enfoque eran las determinadas irregularidades que se estaban dando en este caso. Eso fue para nosotros el enfoque. No podemos dejar de lado que estamos hablando de una familia que es bastante mediática, pero el enfoque apuntaba a aquello, a las situaciones irregulares que se estaban dando. Entonces, finalmente, lo que queda de todo esto es que a Hernán Calderón no le pasó nada. Que su padre, como tú lo decías muy bien, a lo mejor buscó un escarmiento a costa del Estado, a costa del fisco, y finalmente vemos de que termina en nada. Lucho, vamos a revisar parte de las otras medidas, ¿no? Porque, se lo hemos contado, esta sendencia fue una pena sustitutiva de libertad vigilada intensiva, por el término de la condena. Prohibición de acercarse al abogado por seis meses, como tú dices ahí, podría constituirse una regularidad si es que él decidiera ir a ver a su papá, se arreglan, qué sé yo, pero eso no se informa. Pero más allá de eso, prohibición de tenencia de armas de fuego por dos años y continuar con una terapia de control de impulsos. ¿Quién es el que monitorea esta situación? ¿Quién fiscaliza, por ejemplo, que no vuelva a tener armas de fuego? ¿Quién es el que fiscaliza que no se llene simplemente un informe, un papel, y se ponga una mosquita y una firma, sino que efectivamente se realice una terapia de control de impulso? Así que tenga una consistencia solo en una materia de asistencia. Por último, que vaya, ¿no? Claro, sí, ese es el tema. Gendarmería se supone que es el encargado de estas situaciones. Gendarmería también tiene que ver todo este cumplimiento, una serie de atribuciones más que tiene gendarmería. Entonces, es muy difícil que se constate si estas situaciones se cumplen o no. Entonces, sobre la base de una persona que en primera instancia estaba imputada por parricidio, que después de eso queda con lesiones. Conocemos también de que muchas veces esto pasa en las denuncias de violencia intrafamiliar. Pero claro, había también aquí, lo recalqué ayer, una denuncia de abuso sexual de por medio. Y que prácticamente se da a entender que se utiliza como moneda de cambio. Entonces, eso, más el cumplimiento de las medidas, más las fotos de ayer, todo suma. Bueno, nos vamos a quedar con esa información. Por supuesto, me imagino que al ser un tema muy mediático va a seguir apareciendo en los medios, como lo hemos constatado aquí también en Contigo en Directo, Lucho. Pero vámonos a Colina y vámonos a lo que ha ocurrido también, lamentablemente, con robos. Portonazos. 14 portonazos en Colina se han registrado solamente en lo que va del mes. Llevamos 17 días y tenemos 14 portonazos. Es una situación sin duda grave, Lucho. Claro, Colina, Chicureo, Chamicero, todo ese sector tiene una situación bien compleja. Primero, está bastante alejado de unidades policiales. Es un sector todavía semiurbano. Hay mucho tránsito vehicular que, por ejemplo, hay poca luminaria, que hay bastante sitio de oriazo. Entonces, eso hace que sea un terreno fértil para los portonazos, por ejemplo. Las rotondas en Chicureo también se utilizan bastante y son bastante víctimas de portonazos. Entonces, cada una de esas situaciones hace de que sea un lugar que para los delincuentes es muy fecundo realizar este tipo de robos, porque después para escapar tienen muchas vías de escape y muchas carreteras por las cuales salir. Entonces, por eso hay mucha preocupación por parte de los vecinos de tener mayor seguridad en este lugar. Mira, esa es una modalidad de robo. También se ha denunciado que vecinos están quejando porque hay robos en lugares habitados, robos a las casas. Esto tiene que ver con que es un sector en constante construcción, por lo mismo se realizan muchas construcciones, que en la noche en muchos casos quedan vacías esas construcciones. Hasta que vuelve el otro día en lo maestro a trabajar, y cuando quedan vacías es un espacio solo para que los delincuentes puedan utilizar de cobijo y poder pasarse a través de la muralla, etcétera, etcétera. Y hemos terminado con niños amarrados, con familiares amarrados. Bueno, la verdad es que es súper complejo lo que se está viviendo en este sector en particular. Como tú decías, hay que dividirlo, ¿no? Colina es grande, pero ahí está el sector de Chamicel, el sector de Chicureo, Piedra Roja, etcétera, etcétera, etcétera. Y en varios de estos lugares se han registrado distintos tipos de delitos. En este caso nos quedamos con 14 portonazos en solamente este mes. Lucho, nos vamos a ir a un corte. Vamos a volver inmediatamente, pero al regreso vamos a tener un caso tremendo. Una mamá y un papá que exigen justicia por su guaguita de seis meses. Les vamos a contar qué fue lo que ocurrió en este caso, que es tremendo. Quédense con nosotros porque la verdad es que a nosotros nos impresiona. Vamos a conversar con ellos también, con los papás. Lucho, muchas gracias por estar con nosotros en Contigo en Directo esta tarde.